Yo creo que hace falta la reforma al Poder Judicial, y ojalá los integrantes de la Judicatura o un grupo de jueces o los ministros lo planteen, porque sí está mal el Poder Judicial con todo respeto a su independencia. Sí hace falta una revisión y ojalá y tomen la iniciativa al interior del Poder Judicial. Claro, sí, se va a tener como referencia la opinión de los abogados que defienden a clientes con dinero y no a los abogados que defienden a los que no tienen con qué comprar su inocencia. Creo que la Judicatura podría actuar, pero son muy prudentes. Además, le sacan un manifiesto, la Asociación de Abogados Independientes, la Asociación de Abogados de México, el Colegio de Abogados y ya, o los académicos de la Universidad X, Y o Z. Y entonces los apanican. No me voy a meter con mi gremio del Poder Judicial, la ley es la ley y toda esa simulación. Entonces, sí respeto mucho al presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero esto no es posible que siga sucediendo. Y sí me puede él decir, y lo entiendo, de que él tiene que defender a los jueces. Sí, hay un asunto ahí que tiene que ver con la defensa de los gremios, pero yo no voy a defender a un servidor público corrupto porque pertenece al Poder Ejecutivo.